Bueno, en primer lugar, muchas gracias por asistir y lo que tenemos es una reunión de trabajo dentro de un programa transfronterizo financiado por la Unión Europea que se llama GENCAT con nuestros amigos y socios, no solamente de las regiones españolas que comparten territorios transfronterizos con Portugal, sino con nuestros amigos y socios portugueses. GENCAT significa Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo y por tanto viene a reflejar toda la idea que decimos, que es crear empleo, que ese empleo sea de calidad, que ese empleo sea de calidad para un área transfronteriza y por tanto de cooperación entre España y Portugal. Lo que estamos viendo es que queremos crear, y ese es el objetivo que planteamos, un gran área en la zona transfronteriza de España y Portugal, que sea un área donde se cumplan varias condiciones a la vez. Es un área para la creación de empleo, para que este sea un empleo de calidad, para que este sea un empleo donde sea compatible con la conciliación laboral y por tanto con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y donde sea un área del diálogo social. Nosotros en Castilla y León tenemos una buena experiencia del diálogo social, sabemos que hay otras zonas de esta era transfronteriza que también quieren desarrollar esta experiencia del diálogo social y que podemos compartir ideas e iniciativas. Y además todo esto, por tanto, esa idea del empleo, el empleo de calidad, el empleo en zona transfronteriza, el empleo para la conciliación de la vida laboral y familiar y el empleo del diálogo social, nos va a exigir fórmulas y mecanismos de transferencia de conocimiento y de buenas prácticas. Y por tanto, yo he aparejado este programa GenCAD una experiencia también de crear un banco de buenas prácticas, de experiencias, de intercambio de conocimiento y de formular propuestas e iniciativas para que haya un intercambio también de conocimiento, de formación, de comunicación, en un escenario donde el crecimiento sea conjunto y por tanto, donde aprovechemos las potencialidades conjuntas de todos los territorios para crear ese empleo y ese empleo de calidad. No cae duda que una persona que se puede formar en cualquier territorio de esta era transfronteriza, puede trabajar en cualquier zona transfronteriza y por tanto, nos interesa esa comunicación, ese intercambio de experiencias porque hoy hablamos fundamentalmente de algo donde Castilla y León tiene mucho que aportar, pero también lo tiene que aportar, por ejemplo, Galicia, que es el sector de la automoción y no cae duda que puede ser interesante que personas con experiencia en el sector de la automoción de Castilla y León puedan trabajar en otros territorios y viceversa en ese intercambio. Y por eso hoy me acompañan en primer lugar por la parte de Castilla y León que son básicos en este proyecto los agentes del diálogo social, David Esteban, que ustedes le conocen, que es el secretario general de CECALE, Raúl Saltaufemia, que es el responsable de estas áreas también del diálogo social en UGT y finalmente también Nino Saturnino, que ustedes también le conocen, que es el responsable también del diálogo social en el ámbito de comisiones obreras y nos acompañan las regiones españolas de Galicia y de Extremadura y por parte de Portugal varias entidades que colaboran en este proyecto que van desde diversas cámaras, la Asociación de Cámaras del Alto Miño, luego Alexia hablará con ustedes en su representación, también la Universidad de Oporto y también alguna entidad más que colabora en este ámbito por la parte portuguesa. Para esto se cuenta con una financiación hasta el año 2020 de 1.376.000 euros de los cuales el 75% lo pone la Unión Europea con cargo a estos programas Interreg y el 25% proporcionalmente cada una de las partes participantes en el proyecto. A Castilla y León nos corresponden 305.000 euros y de esos 305.000 euros, como les digo, el 75% es financiación europea y el resto lo pone en este caso la Administración Autorómica para poder desarrollar este proyecto en nuestra comunidad autónoma. Por tanto hablamos de crear empleo, que este empleo sea de calidad, que sea un empleo que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar, que sea sobre la base del diálogo social y que nos permita transferencia de experiencias, de buenas prácticas para que crezcamos en común, para que hagamos un área dentro de Europa en esta zona transfronteriza de un empleo de calidad y para que finalmente esto sirva también para este intercambio y estas bases de conocimiento pensado en el futuro. Y toda la palabra, Alexia. Muchas gracias.